Chicos, solo quería recordaros que estoy subiendo vídeos en mi otro canal Lo tenéis en la primera línea de la descripción Y en ese canal también juego con suscriptores Así que no olvides ir a suscribirte para ver mis vídeos Y ahora sí que sí, dicho esto, dentro vídeo No olvides ir a suscribirte, te prometo que los vídeos te van a encantar Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy Batalla de países en Fortnite, chavales Cada uno representamos a un país el día de hoy Así que quiero ver en los comentarios todos los suscriptores colombianos A los que voy a representar hoy Porque yo soy el país de Colombia Aquí tenemos la bandera en nuestra base Y básicamente, chavales, hoy nos vamos a hacer una pelea de países Es decir, cada uno somos un país Creo que sí, mira, aquí está Blandiflus es México Miguel El, que es un miembro de mi canal, es Brasil Yo soy Colombia y Caobeta es Argentina Entonces estaremos representando a esos países, ¿vale? Básicamente consiste en eso Pero es que aquí no acaba todo Y es que para ver quién es el país ganador definitivo Hay algo Blandiflus, ¿el qué hay? Explícalo tú, loco, explícalo tú Un PvP final Un PvP final Los dos mejores que queden aquí en este juego Serán los últimos dos que se enfrenten en el PvP final Así que va a estar interesante Ya me está apuntando México, ¿eh? ¡Wey! Hombre, claro ¿Qué son los tacos? No, parcerito ¡Madre mía! ¿Es un de Colombia, no, parcerito? Sí, por eso como estoy aquí en la... Yo represento... Yo represento a Colombia No sé quién te dio Pero yo no Me he echado de las paredes Ok, yo también tenía que decir una cosa Y es que no se sabe hasta el final Quién va a ser el que se vaya a enfrentar O sea, qué países en el PvP final, ¿vale? Porque son cinco victorias las que tenemos que conseguir ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo no sé si Caobete representa a... ¿Cuál? Argentina Argentina o al Amazonas, ¿eh? Porque está ahí con el loro ¡Madre mía! Vale, a ver, cuidado ¿Sabes que uno me dio un disparo a través de la pared? ¿Cómo? ¿Ya empezamos a llorar? Ya empezamos a llorar Ahí está No vale, estoy... Muy poca vida ¡Construye el juego! No le construye Yo estoy muy frío La última vez que hicimos uno de estos retos Un suscriptor me comentó Javi es re malo Así que cuidado, cuidado ¡Oh, pero serás muy bueno! No, no soy bueno Pero tampoco para que me lo anden diciendo ¿Sabes? O sea... Oye, tío, me han pegado Vale, yo... Yo ahora mismo... Esto yo quiero que... Que se divida, ¿ok? Yo quiero que todos los suscriptores colombianos comenten allí Porque obviamente estoy representando a sus países Ahí que comenten la bandera, chicos Porque os estoy representando en el día de hoy Voy a intentar ser lo más bueno posible para ganar, ¿vale? ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva todos los países del mundo que me ven mis vídeos! Los que no ven mis vídeos, no ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Se murió en la tormenta! ¡Es que uno me... Uno me... Uno me tiró 150 a través de la pared A ver... Oye, siento... Siento que estamos jugando muy poco agresivo el día de hoy, ¿no? De momento Sí Estamos como muy... Soft La verdad ¡Hay que tirar al Miguel! Vale ¡Oh! ¡Vaya! ¡Adiós, Miguel! Ok Estamos tú y yo solos México versus Colombia Contra Colombia ¡México versus Colombia! ¡Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy! ¡Colombianos por vosotros! ¡Vamos! ¡Mexicanos! ¡Toma! ¡Parserito! ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Venga! Primera victoria para mí Ahí aparece Como veis, el contador de victorias ahora está en una victoria para Colombia El primero que llegue a cinco victorias será el ganador Así que mucho cuidadito que se puede venir aquí rivalidad, ¿eh? Como siempre Como siempre A ver ¡Oh! ¡Mira mi bandera! ¡Qué bonita, eh! ¿Cuál es aquella? Aquella es la de Brasil, ¿no? Yo creo Esta es la de México Y esta es la de Argentina Ok, está bien Mira ¿Pero la de Brasil no? ¿No debería ser de otro color también? No, no ¿Verde no? No, no sé Yo creo que... Yo pensé que tenía otro color Vale, pues aquí estoy Es verde Y en el centro como una cosa amarilla Amarilla y azul, ¿no? Inclusive, creo Amarilla y azul, yo creo Bueno, no sé Hermano, entonces tú eres brasileño ¿Qué dices? El dablo en brasileño, tú No conocía esa faceta de ti A ver A ver, che ¿Cómo... ¿Cómo hacemos al final? Che 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 Madre mía Para representar a Argentina debería haber venido Juan, yo creo O sea, literal Es verdad Sí, sí A ver A ver A ver, boludo Pero no estaba conectado Vale, observemos ¿Por qué no sale México? ¿México? ¡Hola! Es el que más sale acá México, te tapa un globo ¿Qué? Pues sabes que aquí es lo que te tapa Mestacos ¿Qué? Pero oye, que tiene una barrera invisible Este, este, este tipo Sí, 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 tiene una barrera admisible Y arriba de la base 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 Ahí como la bandera Madre mía Acabo de encontrar un hack Yo también lo he encontrado Que rata Y se lo callaba No, 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 lo acabo de encontrar Te lo juro, perfecto Mira, la vez lo hemos hecho ¿Lo hemos encontrado? A ver Bueno México y Colombia representando Yo he encontrado un hack Que justamente estaba entrando Uy, 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 uy ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, vuelve Ah, ya, 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 ya ¡Ay, que estoy en la tormenta! Vale, vale, tranquilidad, eh Tranquilidad, por favor Lo pido a todo el mundo, ¿vale? Ok No me dispareis Cuidado, cuidado, cuidado No voy a por nada Me vuelvo a Colombia No voy a por nadie Es que soy un poco malo Me gusta un poco malo ¿Cómo te salvaste? Joder, ni siquiera me diste Que se te acaso Toma, 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 toma Venga, argentino Joder, siempre por mí Siempre por mí Esto es la batalla Esto es la batalla De los países Gente Esto es la batalla De los países No me construyo el juego Gente Esto es la batalla De los países Vamos ¿Vamos? ¿Quiénes son los tres? Pobre Argentina Esto es porque ganaron el mundial Mira, maestro, te va a mí Este va al Brasil ¿Cómo? Mira, mira, me se acerca a ti De Brasil por la espalda Ahí va a ir, va a punto Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está El caobeta tiene problemas, Argentina como siempre con su lag Nah, es broma, a mí me gusta Argentina Cuidado Pero es la verdad, ¿no? Bueno, Perú Ay, por Dios Argentina eliminado de esta partida Pero ¿por qué en estos modos de juego siempre tengo lag? Ah, por el Miguel Me está apuntando Me está apuntando Brasil Bueno, vale, ¿y usted para qué me pasa a mí si yo no soy Brasil? Toma, toma Un headshot en todo el taco Oye, respeto Oye, respeto no Se ha caído Toma, toma Quieto, Brasil Cuidado Toma, era un actis pegado ¡Pero hay para acá! ¡Ay, se un tupego! ¡Ay, ay, se un tupego! ¡Melissa! ¡Aaah! ¡Mirina! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, se un tupego! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Os fallé! ¡Os fallé, Colombia! A ver Tranquilos, mexicanos Voy a ver por vosotros O sea, ganaré A ver Porque te vas a beber un... ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Gané un México! ¡Vamos, México! ¡Arriba, México! ¡Misterio, tío! Oye, me doy cuenta De que va a costar bastante Que alguien consiga cinco, ¿eh? A no ser de que ya México Empiece a ganar, a ganar, a ganar, a ganar Como siempre Pero lo voy a impedir Yo voy a tratar de impedirlo O sea... Bueno, me voy a... Y más... Y más sabiendo el hack que hay, ¿eh? Cuidado Porque me he enterado de un hack Que eso tiene bastante... Ventaja No, vale ¡Eh, Colombia! Voy a ver en tu vídeo después Sí, sí, son secretos de Estado Son secretos de país Ah, ¿el que está arriba del base? No No Tú no lo vas a encontrar en la vida Porque vamos, te conozco ¿Sí? A ver No lo vas a encontrar A ver, que armas pillo Mira, yo ya voy a hacer el secreto, ¿eh? También Porque... Dame, dame lo he hecho ¿Qué noobs? No, ¿qué noobs? Ellos Yo no Yo lo encontré Claro, claro ¿Qué noobs? ¿En serio? ¿Tú no? ¿Para esto no? No, tijanos Seguro que no lo encontró Se está haciendo el... 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 Seguro Se está haciendo el boludo A ver... A ver... A ver... A ver... El cañón de plasma ¿El cañón de plasma? ¿Es decir, de cañón de plasma? ¿Es decir, de cañón de plasma? Ja, 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 ja A bailar para salir ¡Ah! ¿Quién viene? ¿Quién viene a mi país? ¡Ah! ¿Qué no sabe a mi país? ¿Pero, pero qué hace? ¡Ahí se u tu pego! ¿Pero qué hace? ¿Venida por mí, eh? ¿Era bailar para salir? ¿O no? Os estoy mintiendo ¿Pero qué hablas tú? No sé de qué hablas Son secretos de país ¡Ah, mira, Javi! ¡Si huele, se ve la bandera de arriba! ¿Vale? ¡A lo ve! ¡Ahí se u tu pego! ¡No, wey! ¡No puedo ser wey! Dos escopetasas te di y no te mato En la cabeza, ni siquiera en el cuerpo ¡Ay, piola! ¡Que es un mate! ¡Lucha de leche! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hablas? ¡Así no habla México! ¡Cállese! ¡Se está burlando de ti! ¿No lo pillas o qué? ¡Yo sí lo pillé! ¡Refiol! ¡Mate, guacho! ¡Ah, mira! ¡Si se ve la bandera desde arriba! ¡Eh! ¡Pero la de Colombia no! ¡Eh! ¡Y también se ve tu muerte! ¡Hombre, guarde! ¡Porque Colombia se hizo solo! ¡No tiene otra cosa! ¡Calla, bobo! ¡Oh! ¡Creo! 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 Literalmente te hice 40 con la otra escopeta, la spaz. En la cabeza. Y tú un disparo me quitas de 180. ¡Ándale, compadre! ¡Ándale, Wayne! ¡No me voy a rendir tan fácilmente! ¡Pues con un hombre de maria chi! ¡Que te cante una cochinada! ¡Oh! ¡Toma! Lo malo es que tiene el cañón de plasma, tío. ¡Ay! ¿Pero qué dices? No, tiene... ¡Tiene plasma! ¡Es un franco! Tiene los sorbetes. Sorbetes, tía. ¡Pero dale! ¡Bueno! ¡Pura WP! ¡Yayay! ¡Arriba los cobridos! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Es un tipo de música mexicana! ¡¿Qué dices?! ¡No parece mexicano, eh! ¡No parece una mexicana! ¡Es un tipo de música mexicana! ¡Se llaman corredos tumbados! ¡Ponga reggaeton, nache! Pero, Javi, tienes que vestir como un colombiano. ¡No, yo no quiero, parce! ¡No, no, no! ¡Ah, si? Pues yo quiero esto. ¡Parsero! ¡Oh! ¿Te he dado? ¡No! No... porque grita que malo jajaja a la vamos a algo jajajaja vamos llevo 2 victoria me faltan 3 para ganar la batalla de los paises y luego el pvp final no tengo 2 ya? que? no se habia salido ahi no tengo 2 ahora mismo no? creo en ese momento tengo 2 vale venga esto sigue pobre brasil no gano ni una eh de argentina no gano ni una eh porque ahora no como? nos hemos cambiado? no esta bugueado vamos 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 columbia eh se han metido en el mismo equipo uy se habian metido en el mismo equipo pobre brasil y pobre argentina no gano ni uno por el lag ay de verdad que pesado vamos a dejar de traer estos retos a a caubeta no para de quejarse tipo todo el tiempo anda ya farsante que eres un farsante si todavia me amas como antes si todavia me amas como antes yo se que mi amor soy un farsante que ahora vente que eres un farsante mexicano no creo que si no una cárcel de mexico una cárcel de mexico no se que le parece esa morra jajajaja anda andando sola yo que andas bailando sola tio no sale nadie soy rata me gusta para mi ya viene otra vez tio viene porque brasil se la juega tanto brasil la mas quiere puro matarme a mi yo creo que odia colombia o algo es que es de colombia creo no se elco pues ya murio mira te explico lo que quiero hacer miguel el quiero hacer un tiktok es decir gente levanta los hi maxx si pues no lo va a lograr porque cada vez que viene pom chacapom muerto jajajaja ala si si es verdad yo hice un pvp contra miguel el porque se hizo miembro osea literal y le reventé vale sigue existiendo sigue ahí la revancha sigue ahí pumba pumba pero no no veo que mejore asi que no le voy a dar el pvp javi ha empeorado ay por dios la tormenta mi compa pura doble payayay mi compa yo no se una canción que sea de colombia la verdad yo tampoco la sakira es verdad es verdad sakira es de colombia y caro el g no claro voy a cantar la bicheta ahhh voy a cantar la canción guaca guaca me va a hacer un asado argentino ahhh jajaja le hizo un asado argentino jajajaja jajajaja saló un disparo me dice jajajaja le di varios hombre saló un disparito a ver cantante de mexicanos tu sabes lo de por ahi dime no yo que se ni escucho canciones de argentina y ver a que soy argentino es que javi me lo tiene mas facil bebe que fue na na yadito esa no me gusta a mi si vamos a mi no discerrar jajajaja ¿seguro? estoy con una lista estoy jajajaja cuidado eh no donde esta este chavito ya te vi chavito no me digas me sabía que estaba arriba arriba como colombia y todos los paises eso por por suertudo suertudo ya que imaginate con vi y todavía te da suerte a ver a ver o no javi javi rat javi 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 no se cubre bebe que fue no que pues muy blandifluz eso no eso no eso no que no no quiero cantar eso me enamore me enamore oye os tendré que poner las pilas el suscriptor ese que me dijo malo en el anterior video de esto le estoy callando la boca porque vamos estoy ganando vamos todo el rato a ver voy a ir con las armas originales bueno pues vas a perder igual vas a perder igual de original potas potasio potasio que? no cantar canciones mexicanas en los comentarios cantar canciones mexicanas en los comentarios chavales y canciones de cada pais y decís de que pais son es que yo soy el primero que sale afuera vamos mentira son mojavillos mentira y yo estoy afuera ya tu estas adentro todavía tu base no estoy aqui he descubierto un protip te metes debajo de la lanzadera y apuntas toma apuntame esta a través de la rampa hay una rampa hay una rampa hay una rampa tio esta mas mal hecho el juego no yo no veía rampa eh calvo en mi video lo que lo hace oye brandiflu seras muy malo solo tienes una victoria ponte las pilas tronco que? venga voy a borde pero salga pero dejame en paz argentinito boludito nache? que? me di otra vez de nuevo me di otra vez de la pared ah que si donde esta ahi? si se fue jugando buen serio maldito toma 132 se le metia a a brasil brasilero cuidado 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 60 lo mio estais locos 60 arriba los aguacatos se dice aguacate no palta aguacate aguacate no se dice palta que hablas? uy casi le de un francazo al arbusto negro otra vez? al suelo como? 1 puso 2 eres un ratatopet cuidado 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 ratatopet? si cuidado cuidado Colombia que va por ti uno por detras le va el brasileiro se esta curando disparen adios brasileiro oh dios blancazo pobre brasil estaba ahí quieto el de pie me esta montando javi se viene otro va blanco va blanco argentina 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 ahora va negro ahora esta muerto no me disparo pero no pasa nada que tenía en la cabeza ya está eso pasó a través de dos construcciones pero porque cuando construyes hay otra persona no es bueno que caobeta represente argentina los argentinos no lloran tanto si mentira dijiste que los argentinos eran los que más lloraban lo dijo caobeta funelo en el chat de suscribiros de su canal del mío no no es que conozco a joven no más no voy a mexicana como tu novia argentina con argentina a no sé quiero bien el sueño en una película vale listo la nueva era nueva la película si salió el otro día llamaba barbie barbie es argentino oye eres muy rata eblen y flutis para no debajo de la lanzadera que te piensas y tú que y tú que ha sido lo mismo antes contra mí yo voy a ir a por de miguel es como para poder aparente la pared a mí es que son los lujitos de tener play 5 son los lujitos de mira 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 te gustan las arepas me encantan son son tortas de maíz con queso y cosas así está rico muy bien ok rata por siempre tan atrás de la lanzadera es normal para que no te disparo mira que no te disparo cuidado el brasileño se ha puesto algo que salpica le di gente like por ese tiro pero que huey mi construcción no tienes pero se acaba de poner en la calle desaparece de mi cara ya viene ya viene a poner brasil 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 premium murió pero porque le pego un fracaso esta vez que se cubre aguante perdon 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 que quiere no fue apuesta matalo ha visto te he tirado te estás equivocando de enemigo no te da tiempo así de construir no para mí no no está ahí está el colombiano el colombiano y mexicano plata o plomo el más importante toma plata o plomo que tiene tu a final no siempre la final a la misma por lo más bueno es claro lo más bueno gente que es lo mejor país que todos tienen iguales ahí si un día habrá que hacer un pvp entre que blandifluz y yo hoy siempre lo hacemos no pero un pvp de verdad como el que hice contra miguel el oye yo creo que no va a salir bien lo de después hacer uno contra uno eh oye te Natalie jaja lo nosotros una victoria hoy me falta una para ganar a una no me contó el a eso del principio no me contó lo juro lo juro que no he ganado cuatro legales por lo juro que no dice no 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 me contó el señor ya llevamos muchas partidas gané cuatro. Sí, sí, gané cuatro, porque sabía, mismo yo dije que tenía dos y tenía tres, pero sabía que tenía cuatro. No, es que al no entrar a los equipos se buguea, por eso yo dije antes. Ahora soy brasileiro. Brasileiro. Brasileiro me pala. Es cierto, gané cuatro, vamos. Bueno, si gano esta, en teoría me haría el PvP final contra Blandi Flux, yo creo, ¿no? Sí. OMG. Es que en serio, no ganaron. Voy a acelerar así nomás ya. No ganaron, no ganaron ni una. Así nomás ya. Así nomás. Che. Así nomás. Che, boludo. ¿Cuántas copas tenés? Eh, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? No se me ocurra nada. Yo hice un truco para duplicar sorbetes. ¿Quién soy? Eh, no, no, no. ¡Suéle el juego! ¡Suéle el juego! Viene felicitos, cuando te lo sacaba, se aparece otra vez en el inventario. A ver, ¿dónde está Ratatopo? Quieto. Ah, eres tú. ¿What? ¿Por qué en los colores se puso verde todo de Blandi Flux? Es que yo veo estructuras invisibles para Blandi Flux, ¿eh? Pues, cuidado que me pegas un tirago. Estoy intentándolo, pero no puedo. Pues me acerco a ti. Ya está. Así que ya no me puedes pegar. ¿Qué? Pero si te di claramente. Todo el mundo lo vio. Claramente no es como suena. ¿Cómo? ¿Disparándome a Argentina también? ¿Esto qué es? ¿Ya? Cuidado, cuidado, que está ahí Brasileiro. Ahí también apuntándote. Lo he visto. ¿Lo qué hace? ¿Disparándose a su propia pared? ¿Argentina? ¿Esto qué es? ¡No tiene FB! ¡Está invisible! ¡Basileiro! ¡Saga la cabeza! Ahí va, ahí va el Basileiro, ¿eh? ¡A ver! ¡Ni que lo dispara! ¡Destroyer! ¡Destroyer, después de dos horas! ¡Venga, destroyer! ¡Veo que va a Brasilia porque otra vez! ¿Otra vez? ¡No sé! Está pesado, ¿eh? ¡Brasil! Yo también creo que voy por Javi ahorita. Mira, mira, si lo veo a Brasil ahí. ¡Uh! Poco a poco ahí, con una ratonga. ¡Brasil, esto es entre tú y yo, eh! ¡Qué ratas! ¿He dropeado una escopeta corredora? ¿Pero? Sí, ya, porque... El vecino quiere que lo utilice. ¡132 a Brasil! ¡Brasil, está un TikTok! ¡Se ha crujido crujiente! ¡Veo que te hace un TikTok, el Brasil! ¡Bueno, que hace una puerta y todo! ¡Brasil! ¡Ah, se muere Brasil, eh! ¡Se ha quedado un toque! ¡Locos! ¡Está un tiro, está un tiro! ¡Por Dios! ¡Cabuetano! ¡Cabuetano! ¡¿Cómo?! ¡Pero si le acabo de meter 53 y no muere Brasil! ¡Ay, Dios mío, Brasil! ¡Se ha curado! ¡Argentino, comete una empanada, hombre! ¡Ahí está Brasil! ¡Una empanada argentina! ¡Chara, yo probé una empanada argentina! ¡Están buenas, eh! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Brasil murió! ¡Oh, mi God! ¡Otro francazo para ti! ¡A lo igual que ahora te mató a esa cahueta y le metí francazo! ¡Se repite la historia! ¡Adiós! ¡Toma! ¡No le disparo y me disparo! ¡Muerto! ¡Y tú también! ¿Dónde está este tío? Abajo, muriendo por la tormenta ¿Cómo? Tiene nombre de Blandifus buena Siempre, mente, siempre es muy buena A ver ¿Qué opino? Javi, ¿qué estás haciendo? ¡Gané! 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 ¡Gané el reto! ¡Gané el reto! ¡Nos vamos al PvP final! ¡Colombia vs México! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡México! ¡Estamos aquí! ¡Bien! ¡México! ¡Y también tenemos aquí a Brasil y Argentina Llorón que está por allí! Que bueno, ningún argentino es Llorón, solo él ¡Madre mía! ¡Vamos! Y Juan B, cierto, que es argentino Bueno, pues veamos una cosa, ¿vale? A ver que ahora más agarramos ¿Cuáles podríamos pillar? ¿Blandifus? Es solo una vida Solo una Tengo que decir que yo gané cinco partidas y tú dos Pero aún así te estoy dando la duda de que me ganes Y que si me ganas en este PvP, gana México, ¿ok? Te estoy dando por pena El... Sí, vale, el fusil No me mandes a callar que sabes que lo que estoy diciendo es verdad ¿Dónde está la POMP? Aquí La POMP No sé, me voy a perder con esta arma Los splashes, los splashes Pues ese es el arma de toda la vida Es el arma... Miniscudos, miniscudos Miniscudos, vale, está bien, está bien, miniscudos Ya, los tengo Vale, pues... ¿Pero qué hiciste? Bueno, México vs Colombia Última Yo voy a construir, obviamente voy a editar yo Porque tengo más victorias Última Oportunidad de que me gane México Si no, Colombia será el país ganador en este reto ¡Arriba, México! ¡Arriba, Colombia! ¡Vamos! ¿Estáis listos? Espectadores Sí Se van a hacer un PvP estos también Sí, sí, estamos listos Bueno ¡Tres, dos, uno! ¡Suerte, México! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo ¿Qué más que me ha volteado esto? ¿Pero qué haces esto? ¿Esperándose? No me confundo Me confundo yo también, tío A ver, ustedes Ustedes dos Vamos, se puede Son espectadores agresivos Eso es de siempre Me está picando ¡No me gusta esa escopeta! Es muy malo con él Esa voy a perder por eso Y porque él es bueno también Pero... Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos! ¡Sí, Colombia gana! ¡Bien! Para todos los colombianos Y para toda la gente del mundo ¡Vamos! ¡Qué buena, la verdad! Hoy estoy intratable, eh También me cago a Brasil ¡Vuera, hombre! Que me quieren matar ¡Oh, Dios! Bueno, pues definitivamente Colombia es el ganador Del reto del día de hoy Si quieren que lo hagamos Con más países Que lo digan en los comentarios Y lo haremos próximamente, chavales Así que gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Saludos a todos los países del mundo!